Ay, me encanta como estás, pero yo todavía no comprendo. ¿Por qué no podés casarte de blanco? Pero me haré querido tener a vos. Sí, bueno, pero sí... ¡Ah! Usted... ¿Y? ¿Te gusta la novia? Sí, está hermosa. Su hijo no podría haber elegido una novia más mejor. Eso. Ah, mejor. Mejor. ¿Viste cómo se le cayó la cara? Mejor que arrepiente. Abuela, te pido, por favor, cambiate. Vestite bien y acompañaba el registro civil, por favor. Lo siento, Ivo, no puedo. ¿Pero por qué no podés? No me obligues a decírtelo. No, no, al contrario. Te pido, por favor, que me digas por qué no podés venir. Porque no quiero ser testigo de un casamiento sin amor. Eso no es verdad. Mirame a los ojos, Ivo. ¿Qué? Yo te acompaño si mirándome a los ojos me decís que estás enamorado de Florencia. Anda. Anda nomás que te estaré esperando. Ivo. ¿No sabes cómo deseo tu felicidad? Ojalá puedas encontrarla. Ya no la busco. Entonces yo voy a rezar para que la felicidad te encuentre a vos. que seas muy feliz. Hola, hola, hola a todos. Perdón. Perdón que haya venido de colado. ¡Hombre! No quería dejar estar ausente en un día importante por ahí. Me alegro que haya venido. Yo también me alegro. Padre de mí. ¿Y la sotana? Bueno, señores, todo muy divertido, pero... ¿Dónde está el novio? ¿Eh? 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 ¡Vivo! ¡Vivo! ¡Qué lindo! ¡Por fin! ¡Vivo! ¡Eh! ¡Amor! ¡Estás muy lento! ¡Vamos, que se hace tarde! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Palma, vamos! ¡Las sacamos, las sacamos! ¡Vamos por acá! ¡Pazen por acá! ¡Bien, pleno! Gracias. Gracias.